Mirar que todo siga en orden, soñar con nubes de abogón Surcar el cielo sin temores, oír cantar a un ruiseño Mi torre es guardará, los miedos que pueda albergar, las dudas nunca deben escapar Mi torre es de papel, tan fuertes como yo las cree, hay lágrimas que no puedo absorber Correr por sendas imposibles, bailar con brazas en los pies, creer que el sol es accesible Buscar un nuevo amanecer Mi torre es guardará, los miedos que pueda albergar, las dudas nunca deben escapar Mil torres de papel, tan fuertes como yo las cree, hay lágrimas que no puedo absorber Bueno, nos vemos en el próximo video Sentir los besos en distancia, notar el cuerpo estremecer, huir de oscuras esperanzas, vivir aunque tú ya no estés. oye